¿Solicitas y solicitas tu PIN y no te ha llegado? Pues aquí te muestro la solución paso a paso para que no te rechacen tu solicitud y YouTube ya te pueda pagar todo tu dinero acumulado. Sin más, vamos con el video. Esto es ¡Qué bien chingas! En primera debes de pedir cuatro veces tu PIN para que se pueda habilitar esta función secundaria, para que ahí puedas probar tu identidad. Si ya pediste tu primer PIN y no te llegó, quizá quieras cambiar tu dirección, porque está mal o tal vez porque quieres que llegue a otra parte. Por aquí te voy a dejar el video del procedimiento para que cambies tu dirección, pero primero termina este video y hasta el final también te lo dejo. Ahora bien, ya pediste tu PIN y te llega entre dos a cuatro semanas. Si ya van tres semanas, te recomiendo que pidas tu segundo PIN. Puedes pedir que te manden un nuevo PIN cada tres semanas, y así sucesivamente hasta que llegues a la cuarta oportunidad. Si ya pediste por cuarta vez tu PIN, hay una solución. Y si sigues estos pasos, es casi seguro que te aprueben tu solicitud. Y pues vamos a ver el procedimiento. Primero que nada, vamos a ver nuestras estadísticas y nos vamos a meter a YouTube Studio. Estando aquí, les quiero mostrar cómo aparece, cómo ya me quitaron la monetización de mi canal. Que es nuestra parte de monetización. Y como se pueden dar cuenta, ya no estoy monetizando. Me sale el paso uno listo, y el paso dos me sale con errores en ADSENSE. Y el paso tres, pues está listo, ¿no? Porque cumplo con todo lo demás. Excepto en esta parte de ADSENSE. Ahora, ya que les mostré esto, les voy a enseñar cómo solucionar ese problema sin que les haya llegado el PIN. Nos metemos al link que les voy a dejar en la caja de la descripción. Ahí le pican y se van a dirigir a esta página. Que es la herramienta de soluciones con los problemas con el PIN de ADSENSE. Cuando sus ingresos de ADSENSE almacenen el umbral de verificación, le enviaremos por correo postal un número de verificación personal, el famoso PIN, para que verifique su dirección de pago. Utilice esta herramienta para conocer el estado actual de su PIN y los pasos que debe seguir a continuación. Y aquí lo primero es que confirmes tu correo, que esté vinculado obviamente con tu canal y con ADSENSE. En este caso, pues es este, la dirección de correo electrónico que usas en ADSENSE. Es Kevin Chingas, ¿eh? Sí. Si es partner de YouTube, compruebe que ha iniciado sesión en su cuenta de ADSENSE, mientras esté utilizando esta herramienta para solucionar problemas. Vamos a darle que... Y vamos a darle en continuar. Aquí te preguntan, ¿Ha recibido su PIN por correo postal? Obviamente le vamos a decir que no. Sí, he recibido mi PIN y me gustaría verificar mi dirección de pago. No, entonces aquí le damos en no. No he recibido mi PIN. Le damos ahí y le vamos a dar en continuar. Ahora dice, Conectar con el equipo de asistencia. Hemos revisado su cuenta y parece que ya ha solicitado a los cuatro PINs. Los cuatro que son necesarios para poder hacer este proceso. En este caso, debes ponerte en contacto con nuestro equipo de especialistas para que le ayudemos a realizar la verificación del PIN. Contáctate directamente con ellos mediante este formulario. Y le vamos a dar aquí en este que dice este formulario. Ahí le vamos a aplicar. Aquí hay que llenar todos estos campos. Número de identificación personal PIN. Aquí, campo obligatorio. Nombre. Aquí vamos a poner nuestro nombre. Recuerden que este campo es su nombre. El nombre del titular del canal. No vayan a poner el nombre del canal. No, no, no. Pongan su nombre. Y lo vamos a poner completo. En dirección de correo electrónico. Aquí ya lo tenemos. Aquí nos pide el ID de editor de AdSense. Aquí nos vamos a ir, obviamente, a tu AdSense. Y te metes a cuenta. Aquí en cuenta te sale ID de publicador. Me parece que es este. Este lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Aquí te dice, envío un archivo adjunto. Aquí vamos a enviar nuestro documento oficial. Para mi país, México, lo que ponemos es el famoso INE. Pero tiene ciertas especificaciones para que no te lo vayan a regresar. Vamos a subir el archivo. Y ahorita les enseño cómo debe ir ese archivo. ¿Va? Ok, ya se cargó ahí el archivo. Y le vamos a dar en enviar. Se ha enviado tu correo electrónico. Si la consulta se refiere a su propia cuenta y requiere que tomemos alguna medida, intentaremos resolverse en un plazo de 24 horas. No obstante, según el volumen de mensajes que recibamos, es posible que tardemos 48 horas o más en contestar. O sea, básicamente tardan dos días máximo en que te contesten. Gracias por su paciencia. Bueno, aquí ya enviamos el formulario. Hay que esperar si nos aceptan y nos dan el fin. O, este, vemos qué pasa. Lo más probable es que si nos acepten. Ahora les voy a enseñar a cómo subir el archivo con su IFE o identificación personal. Les voy a enseñar la forma correcta de hacerlo. Primero nos metemos a PowerPoint. Ya que estamos aquí, nos vamos a configurar el papel. Y nos vamos aquí en insertar, perdón, en diseño. Y nos vamos a ir en positiva, personalizar el tamaño. Y le vamos a dar en tamaño carta. ¿Qué es esto? Tamaño carta, le damos a aceptar. Y ya está en tamaño carta. Le vamos a ver que esté paradita para que nos quepan las dos fotografías que necesitamos. Le vamos a dar acá en vertical. Y le damos a aceptar, maximizar. Y listo, ya nos queda, ya vieron. Como una hoja tamaño carta, pero en vertical. Esto lo podemos borrar. Lo seleccionamos, lo borramos. Y metemos nuestra imagen. Aquí ya la tengo obviamente previsualizada y es una espalda. La acomodamos. La hacemos igual un poquito más grande. No debe de tener nada en el fondo. O sea, la deben de cortar bien. Para que no tenga nada en el fondo. La centramos lo mejor posible. Este es el lado de enfrente. Pero obviamente tenemos que poner el lado de atrás donde viene nuestra firma. Obviamente aquí pues no hay otra imagen que tenga la parte de atrás. Entonces va a ser la misma imagen. La ponemos así. Que esté del mismo tamaño. O sea, si tengan mucho cuidado que no esté uno más grande o uno más chica. Deben de estar prácticamente del mismo tamaño. La centramos para que no haya ningún problema. Esta es la parte frontal y aquí la parte de atrás. Donde va la firma. Acuérdense de eso. Deben de estar los dos en una misma imagen. En una misma página. Ahora, ya que lo tenemos así. La parte de enfrente y la parte de atrás. Le damos, nos vamos a ir al archivo. Y lo vamos a guardar como. Le vamos a dar a examinar. Lo guardas donde tú quieras. En la carpeta que tú gustes. Le voy a poner como nombre. Prueba. Y aquí es importante. Que no lo guardes así como presentación de PowerPoint. Aquí le debes de dar. Y lo guardas como PDF. Y le das en guardar. Aquí obviamente ya se te guardó. Ya es un PDF. Ya es como una imagen. Básicamente. Y eso sería todo. Así ese archivo ya lo vas a poder subir. Y ya no vas a tener la complicación. De tener o poder. O tener que subir dos imágenes. Que pues no creo que sea posible hacerlo. Y para que YouTube me contestara. Solo pasaron unas cuantas horas. Y me mandaron este correo. Sobre las suscripciones. Y en AdSense. Casi al instante. Cambió la página del pin por esta. Eso quiere decir. Que si tu pantalla ya te parece. Como la que te enseñé. Eso quiere decir. Que YouTube ya te va a pagar. Así que ya se vendrá. El video del primer pago de YouTube acumulado. Que son aproximadamente. Cuatro meses de dinero acumulado. Y si tu no te quieres perder. De cuanto fue mi primer pago. Suscríbete al canal. Y sobre todo. Pícala a la campanita. Para que te llegue la notificación. Cuando suba ese video. Y si ya está disponible el video. Te lo dejo por aquí. Fue una buena pasta. Y si tienes alguna duda. Sobre la monetización. Déjamelo en los videos. Y voy a tratar de contestarte. Lo antes posible. Igual. Aquí te voy a dejar una lista. Con todos los videos. Que he subido. Sobre la monetización. De YouTube. Y recuerden. Esto fue. Que bien chingas. Hasta la próxima. Masters.